Qué gusto estar aquí en Marín, en la inauguración de la planta y darles la bienvenida a empresas de China, ejemplares que además parten de la visión de este nuevo gobierno que es una generación de riqueza sostenible y que vengan a instalarse aquí a Marín, Nuevo León e invertir 140 millones de dólares y provocar 1.400 empleos es sin duda otra buena noticia. Este semestre pasado fuimos de nuevo el estado que más empleos formales registró. Somos el estado con mayor inversión extranjera y con mucho gusto estoy prácticamente inaugurando dos o tres plantas internacionales por semana. Para 2026 van a estar listas nuevas carreteras que nos van a conectar con Texas, Estados Unidos y Canadá. Tres líneas del metro para que sigan viniendo empresas a invertir y nos sigamos convirtiendo en ese estado a quien todo extranjero quiere venir a instalarse. El gobierno del nuevo Nuevo León.